¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Y esto es GoChair Simulator, un juego que tenéis gratis en Steam y que estuve probando en Twitch hace unas tres semanitas o así. ¿Y de qué trata? Diréis algunos de vosotros. Pues trata de sentarte en una silla, cada cierto tiempo te dan dinero y con ese dinero puedes comprarte otra silla mejor. El juego es tal cual lo que os acabo de decir, es sentarse en una silla, conseguir dinero y comprar otra. No hay nada más. Sí que es verdad que unas sillas son más cómodas que otras y que te dan más dinero por ello, pero bueno, la verdad es que me lo pasé bastante bien. Fue divertido hacer esto en directo, mola mucho la verdad. Y nada, espero que os mola este vídeo, sin dejar un buen ligazo, comentad lo que os parece y os dejo con el vídeo. ¿Juega con Bingo Bob? ¿Con este? Es que queda mal, ¿no? Quiero decir, tenemos que ser una persona normal. Bueno. ¿Qué mierda es esta? Espero que no haya nadie en poleta ni nada. Creo que me elegiera este. El chitle es este. ¿Está? Venga, el chitle. Creo que el chitle es mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Te acabo de decir su voz? ¿Eh? ¿Estás bien, Boomer Girl? Por favor, no cancelme por esto. Hay unos altos estados ahora mismo. Yo no chito regularmente como lo que hago. Yo no chito. ¿Vale? Vamos a probar. Muévete. Mira. Siéntate. Madre mía, ¿cómo se mueve este? No, no hay... ¿En serio no hay opciones para mejorar esto, tío? ¡Me puedo sentar! ¡Chair! Oye, me van dando dinero cuando estoy sentado aquí. ¿Vale? Ahí va a ir subiendo la experiencia también. Bueno, ¿qué tal, gente? Buen directo, ¿eh? Madre mía. Oye, no puedo... Espera, espera, espera. Esto está mal. Esto está mal. ¿No puedo coger la silla? ¿Ya? Coño, vamos a poner adelante la de la tele, ¿sabes? A ver. Con shit points, ¿eh? ¡Hombre, subnormal! ¡Ay! Ahora sí. Así que bueno, necesitas una visión de mejor. ¡Ah, que me duele el culo! Pero tengo 22... ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo correr? Un poco raro, pero puedo correr. ¡Ah, que no! Vamos al IKEA a comprar sillas. Sillas de oficina. Vale. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Cuánto valen, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Cuatrocientos cincuenta, cincuenta, cincuenta? Imagino que... ¡Joder! Doscientos... Cuatro cincuenta... A las puertas de la muerte, ese. Han sido mejores aquí. Plástico. ¡Uuuh! 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 ¡Hostia! Que ahí es lo que pienso que es. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El trono de hierro! ¡Ja, ja, ja, ja! Con las espadas y todo, tú. ¡Oh, ya! Pero es que no tengo dinero. Me tengo que sentar más. ¿Puedo probarlo aquí, no? No. Cuarenta y cinco. Nada, y todo cincuenta mínimo, tío. ¿Cómo vuelvo a la casa? Y todo mínimo cincuenta. Vale, pues nada. Sentamos. Venga, llegamos al cincuenta. Vamos a comprar una. Y probamos. ¿Cómo vamos a sentarnos en otra silla? Sí. No veo el momento. Oye, estoy impaciente. Quiero saber, a ver, qué pasa. Estoy impaciente. Esto es mejor que ver una serie de... La serie de Juego de Tronos. Esperando el siguiente capítulo. Quiero más. Y que... Imagino que cuando suba la experiencia, será que... Puede aguantar más en la silla o algo así. Y a la derecha pone Chairs. Oh, neos. Chairs, o sea, si has comprado, es 1%. Hay que comprarlas todas. Dios, qué emoción, qué emoción. ¿Qué pasará? Voy a dejar un par de monedas para comprar un burrito o algo, ¿sabes? Por ahí. Y mira la cara que tiene. Tiene hambre. El pobre. Venga, tres. ¡Vamos de compra, bien! A ver, 50. 1.250 estas, tío. A ver, tenemos la de Barker. La de Barker se la puede meter por el... ¿Sabes? Esta queda ya... Está la amarilla, Bistro Chair... Y queda monoblock. Ah, mira lo que pone aquí. Sí, aquí hay un Puff, es verdad. ¿Compramos este? ¿Compramos este? ¿Y luego cuál sería la siguiente? ¿Cuál es el mínimo? 200. ¿Vale? ¿Compramos esa? Hay que estar bien sentado, leñe. Que si no, luego la espalda se resiente. A comprar. ¡Bien! Silla nueva. ¡Bien! ¡Qué cara! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Madre mía, qué diferencia, joder! Pues si no, compramos un Puff, no era mejor para la espalda, por supuesto. Pues me lo cargo de toda la noche. El problema es eso, que no puedes dejar al personaje quieto. O sea, no puedes dejarlo sentado, porque le va doliendo el culo y luego puede que le explote o algo así. No puedes, porque mira, fíjate arriba. Ves, vas ganando dinero, pero ahora se pone en rojo y ya no ganas dinero. Y pone, levántate o muere. ¡Ah! ¡No, me va quitando dinero! ¡Me quita dinero! ¡Chair! ¡Chair! Las Zamorranas lo matan y te quedan monedas. Sí, sí. Que le explote así, ahora luego lo probamos. ¿Quieres comprar otra silla? A ver si hay algo diferente, a ver si va más rápido o lo que sea. Aquí han fallado en este juego. Tiene que haber sido online. Pero tal cual, ¿eh? Online. Todos aquí, ¿sabes? Sentaditos, viendo nada. Viendo las... Las empresas de... De streaming, ¿sabes? Todos aquí sentados. Sería brutal. Comprándonos todos sillas ahí. Y un chat de voz. ¡Eh! ¿Qué tal tu silla? Es maravillosa. Es nueva. Es de porcelana. Me ha costado cinco horas. Aquí sentado. Echale suerte de no tener online. Ojalá. Sería brutal, ¿eh? En serio. Sería brutal. Imagínate dos pegándose aquí. ¡Mi silla es mejor que la tuya! La mía es verde. La mía es azul. La mía tiene DLCs. Madre mía. Vamos a comprar la otra silla. Que guapa mejor. Ta-tan, ta-ran. Vale. Esta de cuatro cincuenta... Cuatro... En serio no viene doscientos. Sí, esta está. Hostia, una silla de cine. No está mal esa. El culo no te lo deja tan reventado. Bueno, depende de... Esta también está. La IKEA SWEWELL. A ver qué diferencia hay. Ah, ¿ves? Ya ha subido de nivel. Es más que... Confortable. Vamos, ya está. Ya me han ganado. Soda y palomitas. Coca-Cola y palomita. Ya está. Ya está. Vamos a comprar esta. Tal cual. Ahora, vamos a casa. Cadena de la guina, por supuesto. Madre mía. Estoy sudando ya lo de... La acción de este juego. Vamos por el nadie. A ver. Ay. Chao. Es que no hace nada. Se queda ahí. Ya está. No me hacía ni hostias. ¿Tiene para dejar la bebida? Sí, míralo. ¿Tiene para dejar la bebida? Y ahí las palomitas pequeñas. Ahí ya la han cagado. Tiene que ser un poquito más grande. Ahora, me había fijado que tiene pelos en las... Bueno, pelos. Pelos. Algunos pelos. En las piernas. Y grandes. Y algunos pelos en la cabeza. Oh. Runtor. Mira, aquí está mi planta. Va a morir en unos días, cuando no la ríe. Aquí están mis libros. No sé cuáles son. Aquí hay un cuadro. Es de piel de fiebre, iba a decir. El cebra. Ya está. Ya está. Y esa es mi tele 4K. Con un portátil ahí. Ah, no. Era un 450. ¿Qué estoy haciendo? Si es 450. Tengo que ir a sentarme. Hostia, mira lo que podemos pillar, chaval. Madre mía. Un 3. Hay algo mejor por aquí. ¿Esto es mejor? Tiene una estrella más. ¿Vamos a encontrar el truco? ¿Un 4, chaval? Madre mía. Puedo estar ahí sentado mucho. A ver, tengo que apartar esto de aquí, ¿eh? Esto no... No apartarlo atrás, ¿sabes? Voy a ponerme más cerca si me quedo ciego. Ahí. Mira, mira el dinero como sube. Mira el dinero como sube, chaval. No puedo creer que haya gente que sí pague por esto. No, no, si esto es gratis, ¿eh? Croce, te puedes descargar de Steam. Lo buscas, te lo descargas. Y a disfrutar. ¿Te das cuenta? No se ha hecho de noche. Y en un día ya nos hemos comprado cuatro sillas y vamos a por la siguiente. Gana mucha pasta, ¿eh? Hostias, esto ya... ¿Sabes? Que puedo poner lo que hay por encima. ¿Sabes? Mira, mira. Hostia, ¿esto qué es lo del río o qué? Sin adornos. La mejor cual es la 800. No hay algo más común. ¿No? Mejor la... No, la de Game of Thrones es peor que esta, ¿eh? Voy a comprar esta. Ah, voy a comprar esta. Total, en nada tenemos la siguiente. Cinco estrellas. Es verdad, ¿no hay ninguna de cinco estrellas? Tiene que haber alguna que valga mucho más del 800. ¿La de plástico valía más? Es verdad. Oye, una de 1.200, ¿qué es esta? Y esta es la mejor. Qué puto amo, tío. Pues os digo una cosa. Yo tenía una de estas grande. Y era la mejor silla que he tenido. Pero tal cual, ¿eh? Mejor que las... Que si hay que mirar todo esto. Pero tal cual, ¿eh? Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. Pero tal cual. Míralo, madre mía. Cinco. Que ahora vamos a cinco, chaval. Y mira lo lento que sube el otro. Madre mía. Es que las gamers son malas, ¿no? No son malas. Solo que... No sé. A mí la gamer, por ejemplo, me reventó la espalda. O sea, flipas. Y eso que es buena. A mí me la reventó. ¿Qué le pasó en la cara? Nada, la vacuna. 1250, vale. Pues vamos a ir a por 2100 monedas. Y me compro la de Juego de Tronos y esa. La ponemos, me siento un ratito. Y luego me voy a la peor silla y me reviento el culo. Vale, ya la vamos a por la otra. ¡Corre! Mira qué emoción tiene. Mira qué emoción. ¿Cómo que la da atrás? ¿Cómo que la da atrás, Weki? ¿Había otra mejor? Que podemos esperar un poquito más a comprar otra, ¿sabes? A ver. No, era esta, ¿no? Sí, 1200. Ah, sí. Esta, esta. Ah, sí. Hostia, ¿es que comprarla? Sí, eléctrica. Inhumano. Vamos a poner esta, que es la mejor. La ponemos aquí delante. Ahí. Y aquí al lado le dejo otro, ¿no? Más seis. Esta es como antes. Pero a mí hay el pavo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Y a ver, ¿esta que es la mejor? Es exactamente lo mismo. Pero mira, mira cómo sube el dolor de culo. ¿Eh? Se ve feliz, ¿eh? T-t-t-t-t-t. ¿3,75? A las que compro desaparece. No me he dado cuenta, ¿sabes? ¿Y qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Que tenga más o que tenga menos? ¿3,75? Voy a ver las que tengo en casa un momento. A ver. ¿Me lo puedo ver de aquí? Sí. Vale, entonces están esta. Pero esta es mejor. Que son 100,000. Creo que es cuanto menos peor, ¿eh? Tiene pinta. Voy a probar con esta, tío. Total. Tiene 3,75. No sé. ¿Lo he comprado? Ah, sí. Que se mueva para arriba y se ve. No, es al revés. ¡Es al revés! Ya sabemos dónde vamos a morir. ¡Lol! ¿Cómo ha subido, chaval? No le lleva a nadie la palma. Mira, 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 mira. ¿Sabes o qué? ¿Qué? ¡Lol! Bueno, ¿quién quiere ver? Voy a ver morir. ¡Muerte! Ojalá le explote el culo y se vea tu sangre por ahí, esparcido. Que sea muy gráfico, por favor. Bueno, va para allá. ¡Tres, dos, uno! Has perdido todas tus sillas y los puntos de mierda, eso, dice. Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo. Yo os he enseñado este juego. La verdad es que es uno de los juegos más raros que creo que he subido al canal. Acordaros de que lo tenéis gratis en Steam, por si queréis sentaros virtualmente. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen like, haz un comentario que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!